Ya que ella no la necesita Y pues vamos a jugar Little Nightmares Esta es como la tercera vez que reinicio el juego Porque quiero tenerlos como lo mejor de lo mejor de lo mejor Así que esta va a ser una serie, voy a estar subiendo un episodio por semana de Little Nightmares Así que espero que les guste y empecemos Vamos a ver, lo que me va a centrar más en el juego Este juego me parece medio denso también Empezamos con todo Oye, pobre niña, ¿no? Qué horror ¿Y por qué agarras eso? Ah Oh, cierto, cierto que tengo lucecitas No sabía que tenía, no me acordaba que tenía luz Y aquí Fuerte Chao, la pelita come porotos Niña, ¿no te da miedo? Yo a esa edad, uf, me hubiese muerto de miedo Qué horror Ya, apaga la luz Eso es como gigante que teca horror Qué miedo Mira, uno cuando ve muñecas así, todas escalofrentes, no las agarra y se las lleva, ¿sabes? Creo que eso es lo último que debes hacer Oigan, quiero agradecerle a Asa y que me regaló este juego Un beso, muchísimas gracias Ah, ok, ahora sí Ahora sí te tienes que agarrar, pendeja Agárrate Esto se supone que son de los sueños de la niña ¿Ustedes no le parece returbio que una niña sueñe con eso? O sea, niña Qué feo Vamos a empujar la silla Ya que ella no la necesita Qué mal chiste Ojo, yo sí puedo hacer estos chistes Sí se puede Sí se puede Creo que ahí tiene que escalar la niña ¿Y eso qué es? ¿Alguien ve eso negro ahí? No, qué, 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 pero Y, huela Hola ¿Alguien ha escuchado la canción de María? María 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 Uy, corre, corre, corre Niña, se me resbaló Corre, niña Esa niña está medio trastornada, ¿saben? O bueno, no medio trastornada y media Ay, cosita Qué tatua flaquita que me da Como No, quiero Ok, creo que me fui a la porra Corre, niña Corre, corre, corre Corre, 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 corre Auxilio Uy, casi me caigo, güey Casi me caigo No, ya está todo manchada de negro Qué horror Vamos Vamos todos allá Vamos a la abra En nuestra piedra ¿A dónde vamos? A escapar de nuestras pesadillas Ay Sin morir, eh Uy Me recordó a Super Mario Bros Pero es que es casi imposible no morir aquí Si no ves un carrizo Ah, no Aquí, aquí sí, aquí sí Vamos a un lugar Oh, cierto Que aquí tengo que correr Bien en chinga Corre, niña Corre, corre, corre Oh Casi, casi Casi, casi Casi no la pasa Eso de allá arriba Así que me dio miedo Y yo tengo 21 Ella le encontró mayor utilidad al papel higiene Corre, niña Corre, corre No, güey Mejor me espero aquí un ratico Quien me aventó ese papel higiénico, güey Corre No 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 Se electrocutó la pobre F Lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos Sí Ya regresó la luz Creo que no debía encender la luz No recordaba esta parte Oh, casi no Casi no la cuento Ahí vamos Ahorita Sin miedo al éxito Aquí no sé si había un checkpoint Algo así Corremos Cosí No, algo me dice que voy a morir Rayos Ah, está el fondo Está el fondo, está el fondo, está el fondo Pero es que no sé dónde me tengo que meter, güey ¿Será que igual es por aquí? Yo me estoy complicando la existencia Voy a intentarlo por aquí No me estoy agarrando Para que vean que si tengo el control dañado No, niña Pensé que moría Todo esto es culpa del Cuphead El Cuphead me da en el control Siempre mira a mitad Matar Qué miedo, güey La siguiente semana volvemos con más de Little Nightmares Y bueno, mis amores No olviden que si me quieren apoyar Pues tengo brief El link ahí abajito en la descripción De verdad que se lo agradecería con mi vida Me duerme en mi corazón Y no olvides suscribirte Dale like Y compartirlo con todos tus amiguitos Para que cada vez seamos más y más y más Ya somos 5.000 Lo cual me hace muy feliz Y ayudenme a decidir Qué vamos a hacer para el especial 5.000, chicos Un beso Y nos vemos Bye